Y que tal gente aquí Leon y en esta ocasión estaremos jugando Sonic Colors como ya están viendo en pantalla gracias a los amigos de SEGA que nos enviaron un código para probar la versión actualmente estamos jugando en PlayStation 4 el título salió para todas las consolas y recientemente tuvo ciertos problemas técnicos con Nintendo Switch y ahorita hablaremos un poquito de todas sus versiones Sonic es un juego que pues es demasiado popular más como mascota que como videojuego por la mera mercadotecnia por todo lo que está alrededor realmente es un producto Sonic tan tan fuerte como lo llegó a ser o mejor dicho llegó a ser tan tan fuerte como como Mario fue la competencia de Super Mario evidentemente creo que no es sorpresa de nadie que con el paso del tiempo decayó en calidad hubo un momento en el que esa brecha esa distanciamiento en cuanto a calidad de su competidor principal que repito fue Super Mario que es inevitable es inevitable hablar de Sonic sin hablar de Super Mario es algo que estaremos haciendo de manera recurrente y creo que este también es un buen momento para comentar como tal de la serie de la saga aprovechando que estamos haciendo su revisión al título como tal Sonic Colors salió hace ya mucho tiempo por ahí del 2010 si no mal recuerdo en Wii es un título muy 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 viejo y que le están haciendo su versión Ultimate su remasterización para consolas pues ya también podríamos decir de generación pasada porque es importante mencionar que no tiene versiones en PlayStation 5 ni en Xbox Series el juego recuerden pues si lo pueden jugar en PlayStation 5 y todo pero no es como que venga con algún feature especial o alguna mejora para las consolas de nueva generación como les mencionaba Sonic Colors es posiblemente el último título 3D que fue bien recibido la realidad es que muchos títulos de Sonic desde que empezó desde que empezó su transición al 3D la verdad es que Sonic no fue de los agraciados como fueron muchas otras series que dieron un muy buen salto del 2D al 3D en el caso de Sonic creo que empezó relativamente bien ahí con el Dreamcast fue un buen avance Sonic Adventure 1 Sonic Adventure 2 quizá un poco de Heroes y hasta ahí de ahí empezaron a salir juegos que seamos honestos fueron muy malos Sonic and the Secret Rings en Wii por ahí salió la serie Sonic Unleashed Sonic ¿qué otros salieron? yo ni siquiera me acuerdo Sonic Black Knight que empezaban a tener unas historias super super complejas y fuera de serie y que no se daban hasta un poco de cringe en ciertos sentidos tuvo ahí su película tuvo ahí sus series animadas como les digo poco a poco se fue convirtiendo más en un producto que en darle atención a sus videojuegos cosa que su contraparte por ejemplo Super Mario pues si bien si tiene una mercadotecnia increíble alrededor de él pues no se centró en darle atención a otras cosas y los títulos fueron continuaron siendo excelentes pero vamos a continuar jugando el título y ya iremos hablando un poquito más de la serie como tal el título combina estos aspectos 2D y 3D en los mundos la verdad es que Sonic es muy fácil de entender es simplemente ir de punto A a punto B y es posiblemente una de las cosas por las que pues en un momento si se volvió como que no desafiante porque si bien empezaron un poco igual Mario y Sonic la verdad es que Sonic siempre se ha sentido como un juego de Time Trials avanza más no poder y repite el nivel otra vez si quieres y vuélvelo a hacer pero es muy 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 frenético sobre todo para quien nada más quiere pasar un buen rato sin tanta complicación quiere venir a este a destruir todo de manera super veloz creo que es un título esto es importante y aquí es donde quiero empezar ya aclarar ciertas cosas el título Sonic Colors como les digo es de los de los mejorcitos que hay en cuestión de de juegos de Sonic la verdad y mejorcitos entre comillas porque si hay que decirlo la verdad es que muchos han sido malitos porque la verdad es que no han no han revolucionado mucho en 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 su fórmula se mantienen muy igual por ahí también tuvimos en Wii U Sonic Lost World que intentó copiarle un poquito la fórmula a a este a Mario Galaxy este título también otra otra cosa pues de las que le fue mal es que para cuando salía Sonic Colors también estaba saliendo Super Mario Galaxy y pues bueno Super Mario Galaxy actualmente se mantiene en el top 10 de los mejores juegos de todos los tiempos entonces entenderán también por qué pasó muy desapercibido Sonic Colors ahora sucede algo el título como les mencionaba está en prácticamente todas las consolas de podríamos decir todavía de actual generación también en PC sin embargo la versión de Switch salió con muchos bugs bugs que son considerablemente molestos no bugs de estos normalitos sino que llega un punto en el que sí pueden ser bastante bastante molestos Sonic Team pues ya confirmó que está trabajando en un parche pero pues ahora sí que hasta no hasta no ver no creer y por ahora no sé si la versión de Switch se la recomendaría como tal lo que sí es que hay que hacer un apartado las otras versiones no tienen estos errores entonces si ustedes están hambrientos por algún juego de Sonic la verdad es que en este caso pues no deberían de tener ningún ningún problema o ninguna duda en adquirirlo porque en sus otras versiones no tiene bugs considerables o que lleguen a ser cruciales para afectar la experiencia del título ahora como pueden ver se ve muy bien dentro de lo que cabe para hacer un juego de Sonic se ve muy muy bien personalmente no he jugado tantísimo si he jugado muchos de la serie pero no podría decir que la mayoría por ahí jugué Sonic and the Sacred Rings Sonic Generations me gustó demasiado Sonic Adventures 1, 2 y digo hablando únicamente de los títulos que son en 3D entonces si tiene un público muy creo que muy especial ahora una de las razones por las que personalmente debo ser honesto no soy tan 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 fan de Sonic es el hecho de que siempre me ha causado como que conflicto el hecho de tener que repetir sí o sí los niveles más de una vez para poder sacar todos como soy sí soy sí me considero alguien muy completista en cuestión de videojuegos que me gusta estar sacando el 100% y eso siempre se me ha hecho una labor un poco exhaustiva el... miren allá atrás por ejemplo dejé una... este... uno de esos aros especiales siempre se me ha hecho una labor un poco exhaustiva en los juegos de Sonic porque a veces un solo mundo tiene distintas rutas entonces sí o sí tienes que pasarlos más de una vez para poder sacar todo y como obviamente la... creo que la experiencia correcta de jugar un Sonic evidentemente es pasándolo rápido yo no por nada el tiempo siempre ha sido crucial en los juegos de Sonic siempre en todo momento te lo muestran como algo importantísimo entonces por una parte tienes que pasar al nivel rápido pero por otra parte también tienes que ir encontrando ciertas cosillas entonces siempre como que no... no sé nunca me... personalmente nunca me he sentido como que en un área de confort porque... no sé me siento como que presionado por hazlo bien, hazlo rápido, que se vea chido pero también no dejes nada atrás entonces... pero es algo completamente personal ahora las cinemáticas como pueden ver y no sé si alcanzan a ver a detalle no fueron super renderizadas de manera... como decirlo... perfecta claramente se ve el pixelado que se mantiene en su momento en Wii que de hecho digo si lo notan para hacer un juego de Wii no estaba nada mal creo que eso sí es bueno mencionar las cinemáticas de Sonic siempre han sido muy buenas no por nada creo que también se aventaron el hecho de aventarse series animadas y todo eso porque creo que en el apartado de animación siempre han sido muy buenas algo que retoma Sonic Colors es la simplicidad de su historia como les mencionaba algo que surgió en los juegos de Sonic es que cuando ya empezaron a explorar y hacer una infinidad de cosas con Sonic empezaron a meter un buen de cosas super rebuscadas que no creo que esta clase de títulos necesiten digo ahí tenemos... volviendo al ejemplo de Super Mario Super Mario siempre se ha mantenido sobre el mismo... sobre la misma línea argumental Bowser captura a Peach y hay que ir a rescatarla y ya... o sea... prácticamente ese ha sido el plot de todos los Super Marios por ahí hemos tenido a Rosalina y tal con uno que otro cambio pero en lo general siempre ha sido lo mismo y no ha habido queja porque pues Super Mario se centra en su jugabilidad más que en su historia la cosa con Sonic es que llegó un punto en el que si empezó a ser super rebuscado todo lo que salía ya cuando empezaron a meter a Shadow, a Silver, a Metasonic empezaron a salir ahí Amy o sea empezaron a hacer una serie de cosas super extensas y hacer un universo bien extraño en el que todo fuera involucrado porque si... volviendo otra vez a Super Mario a pesar de que tenemos una extensa cantidad de personajes en la serie de Super Mario la historia se mantiene simple y con Sonic quisieron hacer algo super super rebuscado con todos sus juegos de Black Knight cuando se convertía en Lobo en un leash y que todos tenían que darle una razón argumental era bastante complicado ahora... con Sonic Colors toda esta vuelta que di fue para regresar a que Sonic Colors vuelve a sus inicios en el que simplemente es Sonic y Tails contra Eggman y ya entonces creo que en ese apartado también Sonic Colors empieza a dar un un buen regreso porque ya se deja de complicar con la situación del argumento que repito no es necesario o sea no es necesario que todos los juegos tengan una historia super increíble y con su plot twist y con escenas tristes, alegres y todo hay juegos que simplemente no lo requieren y definitivamente Sonic es uno de esos juegos que no necesita de de ello para ser atractivo vaya vámonos con otro título de Nintendo que es Zelda nuevamente entonces Zelda es otro título que también nos demuestra que no necesitan de un argumento super rebuscado siempre ha sido el mismo argumento y no por eso dejan de ser títulos increíbles porque se enfocan al gameplay lamentablemente Sonic no hizo mucho de eso y empezó a explorar tanto aplicó mucho el dicho aquí del que mucho abarca poco aprieta y poco a poco le fue a ir mal Sonic Colors regresa como les decía y se mantiene nuevamente en área segura en cuestión de argumento y definitivamente si le echan un poquito más de ganas al al gameplay ahora tenemos una mecánica implementada desde Unleash que aquí como que ya la pusieron de manera como decirlo permanente que es el el boost que es este momento en el que la pantalla se pone como borrosa y vas todavía aún más rápido de lo que ya de por sí es Sonic de rápido para llegar a ciertos lugares ahora en Sonic Colors tenemos estas criaturas que todas tienen como que un ataque especial diferente por ejemplo ahorita tenemos el azulito ese celeste que es como un láser para llegar a que evidentemente lo he ocupado muy mal claramente pueden ver que no soy la persona más diestra en Sonic pero varias de esas criaturas tienen como que habilidades distintas en en Sonic Colors cada colorcito de esas criaturas pues representa una habilidad distinta aquí es lo que les digo o sea por una parte como que hay un buen de lugares por donde ir pero al mismo momento el juego te impulsa a seguir de hecho entonces por una parte si quieres como que continuar pero por otra parte hay tantos lugares que el espíritu completista si es que eres de esas personas te puede causar conflicto o es uno de los conflictos existenciales que personalmente me provoca a mí este los juegos de Sonic vamos a continuar aquí entonces el juego es digo si les gustan los juegos de Sonic o si al menos quieren recordar un juego de Sonic creo que es una buena adquisición Colors pero sobre todo como les decía las versiones actuales que les recomendaría serían todas excepto la de Switch al menos hasta que lancen un parche en el que ya no tengan una complicación al respecto porque si llega a tener bugs considerables miren ahí había incluso hasta dos lugares por donde terminar el escenario el juego es muy simple es importante mencionar la duración si ustedes se van derecho si ustedes se van completamente derecho el juego dura un aproximado de 5 horas sin conseguir todo yéndose directo pero si ustedes se van por el sentido completista pues bueno el juego si puede darles hasta unas 15 horas aproximadamente para que lo tengan contemplado si a ustedes también les gusta esto de sacar logros y trofeos les gustaría saber que Sonic Colors no tiene trofeos así súper complicados entonces seguramente es un juego que van a poder platinar que van a poder completar al 100% siempre y cuando lo jueguen repetidamente y no tengan problema con esto de ir a buscar los coleccionables y eso pero fuera de eso es un juego sencillo la realidad es que solo quería venir a comentarles un poquito sobre la serie de Sonic a probar con ustedes es un buen juego como les digo personalmente no soy tan fan de los juegos de Sonic me gusta el personaje y todo le voy a dar un chance a Colors en su momento me gustó muchísimo Generations Generations me acuerdo que si lo jugué con todos sus logros y toda la cosa como que ese fue el que levantó el ánimo después del trago amargo que me había dejado Sonic and the Secret Rings y toda la serie de juegos que empezaron a salir en Wii creo que también fue eso les ganó tanto la avaricia que todas las personas en el mundo tenían un Wii y jugaban sí o sí al menos un Sonic como que el control de calidad fue cayendo pero Sonic Generations creo que aumentó y por lo que tengo entendido pues en el caso de Sonic Colors pues bueno les fue mejor no por nada le hicieron una versión última y también a Sonic Colors en vez de hacerla a cualquier otro de los títulos entonces eso pues habla de que es un juego moderadamente bueno si tienen la oportunidad y tienen un chance y tienen ganas de jugar en Sonic creo que Sonic Colors es es un buen título donde entrar entonces pues nada denle denle ahí su oportunidad les recuerdo pues bueno dejen ahí su comentario su like el slat en los juegos de Sonic no olviden suscribirse seguirme por la comunidad Discord nuevamente gracias a SEGA por mandarnos un código del título sin más yo fui Leandro y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión que se ¡Gracias!